Amigos, en ese instante hay una misión, miren nada más como están todos aquí volando La cual nos dice, vuela hacia el interior del campo de energía del colisionador Esa misión ahorita no se puede conseguir, está bugueada Si nosotros lo intentamos, chocamos aquí, hacemos lo que se pueda Estamos todos aquí chocando y no más, no se puede Está completamente bugueada, entonces no se preocupen Puede que lo cambien más adelante o que simplemente nos den la XP Ya intenté de todo, meter helicópteros, meter tanques, meter todo Entrar por torretas, hacer cualquier locura Pero no se puede, la misión está bugueada Entonces no se preocupen si no se las da, es completamente normal De todas maneras, aprovechen esto, que está bastante divertido Así que, suerte con esa XP